Un año más, estamos aquí reunidos para celebrar nuestras fiestas patronales. Nos esperan muchos días por delante, cargados de emoción y actividades que hemos preparado con mucho cariño para vosotros. Como empezamos a hacer el año pasado, es para mí un honor iniciar nuevamente las fiestas desde este balcón con el resto de concejales y sobre todo con nuestra pregonera Carmen Sánchez Rubio. Este año hemos querido homenajear el esfuerzo y la dedicación. Y que los más jóvenes entiendan que están en un momento muy importante de sus vidas y que las decisiones que tomen serán las que marquen el resto de su vida. Posiblemente para muchos, hoy empiezan los mejores días del año y no los perderíais por nada. Pues bien, Carmen, nuestra pregonera, pensaba como nosotros y no dudó en perdérselas con todo el dolor de su corazón. Pero ese sacrificio hace que hoy esté aquí a Río. Carmen, tras estudiar Derecho, decidió presentarse a la que posiblemente sea una de las oposiciones más difíciles de este país. El acceso a la carrera judicial. Una media de cinco años y medio se pasan estudiando los opositores para superarla. Carmen la hizo en dos años. No solo eso, Carmen estaba entre los diez más jóvenes que aprobaron esa posición. Y para rematar, nuestra amiga y vecina Carmen ha obtenido la tercera mejor nota de toda España en su promoción. Carmen, enhorabuena por tus logros. Estoy seguro que es el inicio de muchos otros y permítame hablar en nombre de todo el pueblo y desearte mucho éxito en tu vida profesional. Muchas gracias por estar aquí arriba. Sé que no ha sido fácil. Y te cedo la palabra. Gracias. Con la que tienes un vínculo tan tan especial que te tiras un año esperando, pero cuando les ves, pues es como si os acabaseis de despedir. Pero tengo que decir que si el pueblo es lo que es para todo lo que estamos aquí, y sobre todo para los que venimos mucho menos de lo que nos gustaría, es gracias a todos esos aucellanos que viven aquí y que lo mantienen durante todo el año. Sois el corazón y el alma del pueblo. Los que mantenéis la comunidad, viva. Lo que aquí es que crezco a ellos es que prosperen, así que muchísimas gracias. El viaje de volver al pasado a través de nuestros mayores, creo que es una de las experiencias que a mí me ha formado a nivel personal. O sea, es un camino que todo lo que ha llegado hasta llegar hasta aquí, y sobre todo a lo que ha sido el gran primer proyecto vital de muchos de los que estamos aquí, que es la creación de mi queridísima asociación El Espinero, que está por ahí. Y es que una cosa está clara y es que los jóvenes de Saucelle estamos todos hechos de una pasta distinta. Y no lo digo por lo bien que se nos da salir de fiesta, que es el pueblo entero, se nos da estupendamente y yo creo que ya a partir de hoy va a quedar más que claro, sino porque creo que valoramos mucho tanto nuestra tradición y nos enorgullecemos de ella de una manera muy especial. Yo guardo un especial recuerdo de ese verano de 2012, que éramos niños porque yo tenía 13 años, y en él fuimos puerta por puerta buscando cómo eran los bailes, cómo eran los trajes, cómo eran las canciones, buscando todos los huecos que teníamos en nuestro verano para ensayar, para aprender a bailar el cordón, para seguir a tope con el paleo. Todo lo que llevó hasta ese primer sábado en el que se volvió a bailar el cordón, que yo me acuerdo de toda la gente, todo el pueblo, todo el pueblo aplaudiendo, todo el pueblo gritando, todo el pueblo llorando, que es algo que yo creo que a mí y a muchos de los que estamos aquí hoy, pues es que recordarlo y a mí se me siguen poniendo los pelos de punta. Y es eso, es esa sensación de haber formado parte de las niñas que bailan el cordón, como en su día lo fue mi abuela y pues como hoy lo es mi prima pequeña. Entonces al final yo creo que son cosas que es lo que hacen que este pueblo sea tan especial, igual que el haber visto lo que estamos aquí, haber enseñado a esas niñas tan pequeñas a bailar, y ahora ver que igual que tú, pues ellas ya no son tan pequeñas y que al final son ellas las que tienen esa ilusión que tú en su momento tenías de enseñar a las nuevas generaciones. Así está el pueblo lleno de pequeñas niñas que bailan el cordón y pequeños niños que bailan el paleo. Y yo creo que la mayor muestra de lo importante y lo especial que es eso fue sobre todo esos veranos en los que salíamos a bailar fuera, porque yo me acuerdo de llegar y que la gente se quedase viendo visiones con los pequeños que éramos todos, incluido nuestro señor tamborilero, que la gente estaba alucinando, y decía, pero si sois todos niños, o sea, no había visto yo nunca un grupo de jóvenes tan jóvenes y que valoren tantísimo y respeten tantísimo a su tradición. Y yo creo que eso es también parte de lo especial que es Auceye, porque yo creo que es un pueblo en el que se tiene una unión muy especial con nuestros mayores. Yo a ellos tengo que agradecerles todos los valores que nos transmiten y que nos enseñan, creo que todas esas horas que hemos pasado escuchando sus historias, viéndoles revivir las canciones de su infancia, y habiendo revivir sus experiencias, son algo que como sociedad ni podemos ni debemos nunca olvidar, pues son un ejemplo, aparte de ser el pilar de nuestra comunidad, son un gran ejemplo de lucha y de sabiduría. Pero bueno, que no me quiero extender más, porque todos estamos esperando, deseando empezar la fiesta, así que solo quiero agradeceros a todos, de verdad de corazón, ser parte de esta comunidad tan bonita que es Auceye, porque hace un año yo estaba solita en casa estudiando para ese último examen y cuando ya no había manera, yo recuerdo recibir un montón de mensajes de vosotros de viendo cómo estaban las fiestas, cómo empezaban las camisetas de la peña, todo, y es que de verdad os digo de corazón que para mí era una gasolina impresionante. Yo decía, yo necesito tirar para adelante, sacar esto y volver como estoy aquí este año para celebrarlo con todos vosotros. Así que de verdad, muchísimas gracias. Porque es eso, para todos, para todo el mundo, pero sobre todo para los jóvenes. Recordad que no hay sueños que sean suficientemente grandes y sobre todo si vas a pelear por ellos con ilusión, pero que detrás de todo sueño lo que tiene que ver es una buena red en la que apoyarte. Y vosotros habéis sido esa red para mí, así que a partir de ahora yo, con el resto del pueblo, que sepáis que siempre vamos a estar aquí, siempre que la fuerza flaquea en un empujoncito para tirar para adelante y sobre todo para venir al San Lorenzo siguiente a celebrarlo, vamos, con todos. Así que, dicho todo esto, quiero aprovechar el último momento, ya que estoy aquí, para recordar lo último por lo que Sanfilla es el lugar y siempre va a ser el lugar favorito del mundo entero para mí, porque da igual las vueltas que dé mi carrera, da igual cómo empiezo a llamarme la gente, que de verdad nada me va a hacer sentir más orgullo y más emoción que lo que siento cada vez que vengo al pueblo, que pongo un pie en el pueblo y solo soy Carmen, soy la alianza mayor de Crece, la de Tere, el de Tere, porque de verdad que yo siempre le tengo al lado, pero es que aquí le veo por todas partes y esto es lo más mejor que tiene Sanfilla. Así que, de verdad, dicho todo esto, ahora sí que sí, disfrutad todos al máximo estas fiestas, disfrutad como un pueblo unido, que quede claro cómo somos los saucellanos, porque, en mi humilde opinión, San Lorenzo son las mejores fiestas de toda España, Saucelles es el mejor pueblo del mundo entero, pero vamos, que quién soy yo para juzgar. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva Saucelles! ¡Viva San Lorenzo! ¿Quién es este para asistencia? ¿Quién es este para asistencia? ¡Viva San Lorenzo! 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 CC por Antarctica Films Argentina